Más de uno Puerto Llano, con Roberto García Minguillán. Como son Aurora Rey. Bienvenida, muchas gracias. Estás aquí en tu casa. Así me siento. Muchísimas gracias. Esta casa es súper acogedora. Y Carmen Cervera, que además es presidenta local de Afamer Almodóvar del Campo. Una asociación que, bueno, de reciente creación, prácticamente ha nacido. Lleva dos mesecitos y, ojo, que ya tiene 200 socias, casi. Gracias por tu bienvenida. Muchísimas gracias. Y gracias por lo de buena gente. Yo te lo copio. Buena gente hay. Buena gente es la que nos trae aquí a estar con vosotros. Y gente con muchísimas ganas de trabajar por su pueblo. Eso es lo prioritario. Y enamoradísima. Yo enamorada de mi pueblo, por supuesto, de mi pueblo, de Valle de Arcudia, de la gente de mi pueblo, que es lo mejor que hay en el mundo. Y a mí yo lo llevo en el corazón. Y cuando se llevan las cosas en el corazón, se llevan hasta donde se puede y más. Irene, las mujeres al poder. Así me gusta a mí también. Bueno, yo soy una mujer empoderada. O sea, que todo lo que empodere a una mujer y la haga crecer en todos los ámbitos de la vida, yo me identifico enormemente con eso. Ya tuve la oportunidad de conocer a Carmen Quintanilla, la presidenta nacional de AFAMER. Ahora las estoy conociendo a ustedes. He conocido a las de Puerto Llano. Y a mí eso me alegra enormemente como mujer. Si has conocido a Carmen, has conocido al prototipo de la mujer de hoy en día. Que es verdad que AFAMER es mujer, es mujer rural. Es mujer rural y es familias. Y es mundo rural y el mundo actual. Y es el prototipo de mujer que yo creo que hoy en día está de actualidad. Porque estamos un poquito cansados ya de tanto feminismo, tanta reivindicación que es necesaria. Esta mujer lleva luchando por las mujeres desde hace 40 años. Yo creo que si a ella no se le puede llamar feminista, no se le puede llamar a nadie. Pero yo en su boca le he oído pocas veces la palabra feminismo. Le he oído hablar de empoderamiento, le he oído hablar del lugar y el papel de la mujer. Y lo ha defendido a muerte siempre. Y de eso se aprende, de eso se lleva por bandera donde se va. Pero tiene una postura muy cómoda y muy normal, sin necesidad de hacer unas reivindicaciones excesivas de nada. Es decir, no se es más porque los demás sean menos. Se es más porque se es. Y la mujer hoy en día no necesita hacer menos a nadie para ser lo que es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, a lo mejor voy a pisar muchos callos a quienes nos están escuchando, pero este tema del feminismo creo que se ha desbordado. En algún momento fue para buscar igualdad y para reivindicar muchos derechos y muchas cosas que necesitábamos las mujeres en la sociedad. Sin embargo, se ha ido a un extremo. Y todos los extremos, Carmen, son malos. Efectivamente. Y mira, ya te voy a dar el pie, que no soy yo quien para darlo. Ya me meto en terreno que no es mío. Pero mira, precisamente... No, pero aquí estamos entre amigos. Eso es. Precisamente hablando de mujer. De mujer y de mujer... ¿Ahí? De mujer rural y de la evolución de la mujer rural. Esta obra refleja de una forma muy, muy... ¿Ya? Muy, muy directa lo que era la mujer de principios del siglo XX. Lo que era la mujer rural de principios del siglo XX. Realmente... Hombre, ahí yo creo que había que reivindicar muchas cosas. Hoy, afortunadamente, no estamos en esa situación. Aunque hay mucho camino, mucho por hacer. Todavía. Pero no tiene nada que ver. Y justo ha sido la obra que hemos elegido para ser la primera obra de teatro que trae a Famer Almodóvar. La Casa de Bernard Alba, un pedazo de obra de teatro de Federico García Lorca, que tiene mucho que contar. Ahora lo vamos hablando. Pero creo que era la obra ideal para traerla. Esa es una buena obra para recordarle. Nosotros la conocemos seguramente, pero quizás hay mucha gente joven que ha oído a la Casa de Bernard Alba en el colegio, se ha educado, ha escuchado, pero no ha visto. Y tiene que verla porque esto es el reflejo de una sociedad de hace un montón de años, de cómo eran las mujeres y de cómo tenían que ser, vamos a decir, sumisas por las tradiciones, las costumbres y esas creencias del momento. Éramos unas mujeres disminuidas en ese momento cuando se escribió esta obra. Es una obra plena. Habla de muchas cosas. Habla de cómo se tomaba la religiosidad entonces, de cómo se llevaban las tradiciones, los entierros, el papel de la mujer, el luto, el dinero, cómo fluía en esa... Es una obra competición. Hombre, yo creo que a Federico García Loca y la Casa de Bernard Alba, que la que no haya leído es casi un pecado no leerla. Sí. Pero si no lo has leído porque no te ha llevado a la lectura, hay que verla. Hay obras de teatro, hay series de televisión, hay una película muy buena que habla de ella. Pero el teatro es una forma muy bonita de llevar esto a... Y además es una obra hecha por mujeres, donde las actrices son mujeres, donde las que las representan son mujeres y toda la gente que hay detrás son mujeres. Maravilloso. Vamos a recordar cuándo tiene lugar esa representación central, qué día tiene lugar, cómo pueden acceder esas entradas. Vamos a ver. La representación es el día 25 en el Teatro de Almodóvar del Campo, en el Teatro Municipal de Almodóvar del Campo, a las 8 de la tarde. Buena hora para ir al teatro. 25 sábado, es decir, el sábado de la semana que viene. Eso es, el sábado de la semana que viene. ¿Vamos a subir otra vez el cartel? Yo lo puedo. Venga. Muy buena hora para acabar después y a tomar de una cervecita por mi pueblo, que es maravilloso. Las entradas las pueden adquirir dirigiéndose a cualquier miembro de AFAMER. Nosotros tenemos las entradas y después el día 23 y 24 de enero, en la Casa de la Marquesa, de 5 a 7, estaremos allí también para vender las entradas que queden. Y el día del estreno, el día del teatro, un par de horas antes en la taquilla del teatro. Yo animo a todo el mundo que venga, obviamente, a ver la obra. Tiene un precio más que económico. Además, ofrecemos la posibilidad de hacer socias a la gente que venga a ver la obra, para que les salga más barata la obra, para que puedan formar parte de nuestra asociación y que este y los siguientes actos que hagamos, que vamos a hacer muchos y ya hemos hecho uno. Ahora lo contaremos. Ahora lo contaremos. Y que impliquen un coste pequeñito, puedan salirle más económico todavía. Todas sus ventajas. Claro, quien no va al teatro por 5 euros, es que hay que ir al teatro. Yo quiero que me cuentes un poquito, porque ya te conté yo, que yo tengo apenas 7 meses aquí en España. Cuéntame un poquito la labor de AFAMER en el Valle de Alcudia. Yo sé que tiene muchas actividades, pero ¿qué han logrado AFAMER en el Valle de Alcudia? Yo creo que lo primero que hemos logrado son esas siglas que te dice FAMILIA. En la familia entra todo. Familia y mujer. Antes estabais hablando, Mari Carmen y tú, sobre el papel de la mujer, lo que hay que avanzar, lo que hemos hecho. La familia va unida. Yo en casa no separo a las niñas a un lado, a los niños a otro, a mis hermanas a un lado, a mis hermanos a otro. Si caminamos, caminamos juntos. Si comemos, comemos juntos. Y todos evolucionamos juntos. Cuando sufrimos, sufrimos también juntos. Y nos necesitamos para apoyarnos. Yo necesito el pensamiento de mi hijo como necesito el pensamiento de mi hija. Entonces, me quedaría coja, me faltaría una parte de mis miembros si hiciera un apartado. Por eso me gustan estas siglas. FAMILIA. MUJER. ¿Por qué mujer, después de familia, volvemos a remarcarlo? Mira, mi madre era una madre de familia numerosa, seis hijos. Pero cuando uno de nosotros estaba malito, tenía fiebre, se dedicaba especialmente a ese hijo. Parecía que no existían más hijos, que éramos hijos únicos. Pues en este momento, muchas veces tenemos que dedicarnos específicamente a la mujer porque está a veces necesitada de ese apoyo. Pero sin olvidarnos de todo el núcleo familiar que nos arropa. Yo no puedo olvidarme de todo el núcleo porque yo pertenezco a todo ello. Y así lo abrazo. No me cortaría ningún dedo de mi mano porque los necesito todos. Cada uno cumple una función. Eso es AFAMER. Esta obra maravillosa que traemos y que habla de las mujeres, como decir, cada una de ellas tiene una característica, un pensamiento, una fuerza. Todas no son robots que piensan iguales. No. Y gracias a ello, hay toda una sociedad que evoluciona hacia un lado, hacia otro. No siempre acertamos. No siempre lo hacemos bien. No siempre somos maravillosas, preciosas y buenas. No. Somos parte de este mundo. Y necesitamos el apoyo, el abrazo, o que te reprendan, o que te aconsejen. Ahí está AFAMER. AFAMER empezamos en Almodóvar del Campo. Pues mira, como somos muy de Almodóvar, no sé si lo vas a creer, empezamos con la Virgen del Carmen. En Almodóvar, las novenas a la Virgen del Carmen, pues es un fervor enorme. Mari Carmen y yo quedamos para ir a las novenas como todos los años. Y decíamos, mira, vamos a empezar con este proyecto. Vamos a ir haciendo todo nuestro equipo. La Junta Directiva. La Junta Directiva. Cada día terminábamos la novena y hay un mesón maravilloso que está allí pidiendo que te sientes a tomarte una cervecita fresca porque hace calorcito. Y cada día contactábamos con una de las personas que queríamos que formaran parte de nuestra directiva. Todos nos dijeron que sí, todas, entusiasmadas del proyecto. Pero de esa forma, en la novena de la Virgen del Carmen, se formó la directiva que está formada por 10 mujeres. Después había que darle papeleo, burocracia, para hacerla legal, como yo digo, para que tuviésemos nombres y apellidos. Normalmente, Castilla-La Mancha tarda en esto unos 10 días en dar los papeles. Esta vez tuvimos un encontronazo. Un problema era que estaban dedicados exclusivamente a un tema que venía de Europa. Nos fueron aplazando. Para nosotros era como el niño que quería ir a la feria. Lo quiero ya, lo quiero hoy ya. Llamando por teléfono. Tuvimos que ir esperando y relajándonos. Mira, qué día tan maravilloso nos dicen el sí. Ya sois hijas reconocidas. El día de Santa Teresa. Entonces, nosotros no hemos elegido. Nos han apadrinado. Entonces, con la fuerza de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa, que en Almodóvar tiene mucha presencia, porque estuvo físicamente en Almodóvar, hemos ido avanzando. Uno de los primeros proyectos que hemos hecho, muy sencillos, porque a veces no es cuestión de dinero. Si no es cuestión de moverse. El primer proyecto que nació entre nosotras, que para callarnos es difícil. Diez mujeres, todas con ideas. Me lo imagino. Llamamos a encargar una campanilla para tocarla. Una muestra. Que nos hagamos. Sí, así. Fue un encuentro con los mayores. Los colegios de Almodóvar fueron a leerles un cuento a los mayores. Ah, hermoso. Toda la vida ha sido al revés. Los abuelos te han leído un cuento a ti. Ahora quisimos devolvernos. El Colegio Virgen del Carmen fue a leerle un cuento precioso, que ahora te hablaré, a los mayores de Centro de Día. El Colegio Maestro Ávila de la Corredera a los mayores de Cruz Roja. Y el Colegio Maestro Ávila Santa Teresa a los mayores de la Residencia. El mismo cuento, la misma obra. El cuento escrito por una de nuestras compañeras era Mi mayor descubrimiento, mi abuela. No hay tiempo para contar lo tierno que es, pero sí podéis buscarlo. Está precioso. Precioso. El segundo encuentro que tuvimos, como somos muy polifacéticas, fue el arte. Una exposición. Las mujeres del Quijote. Nuestro pintor Carlos Quiralte, maravilloso, un chico con un corazón enorme, nos cedió todas sus obras de las mujeres del Quijote. Pero en esta exposición, que abrió la inauguración nada menos que con una psicóloga, que nos iba explicando y adentrándonos en esa profundidad de las mujeres del Quijote. Porque Cervantes a las mujeres las trata muy bien. Y les pone a todas a nombres muy bellos. Mira, Dulcinea, dulce. Todo va siendo maravilloso. Y él coge a esas mujeres de aquella época, de ese siglo de oro, y empieza a potenciarlas. Mi pastora Marcela, que es mi personaje preferido a mí en el Quijote, porque además es de aquí, es de mi pueblo, ocurre en Almodóvar, que está enamorada del Valle de Alcudia, como yo estoy enamorada del Valle de Alcudia, y que renuncia a un amor físico porque ya está llena y plena. Pues de esa forma fuimos adentrándonos en la mujer, a través del arte y a través de la literatura, tan unida en nuestra tierra, en nuestro Valle de Alcudia, en Afamer, en la familia. Y lo más reciente que hemos hecho... Ahí estuvisteis. Que estuvisteis, y fue precioso. Y los padres están agredidos, y los abuelos... Bueno, tanto es así que le ha propuesto al alcalde tirar las paredes del teatro, espero que no, porque quieren más, que sea más grande. Los tres colegios fueron a cantar los villancicos con el grupo, la coral, de músicos que cantan a las misas de la Virgen a las siete de la mañana, que ya hay que tener valor en invierno, y empiezan antes de las siete de la mañana. Bueno, pues nuestros niños de los colegios han cantado con ellos. Iniciaban los mayores una estrofa del villancico y continuaban ellos. Esto lo vio Roberto. Y después se fusionaban las caras de los niños. Qué felicidad, ¿eh? De los profesores. Por todo el mundo, ¿eh? Las caras de todo el mundo. Muestra, menos mal que estuvisteis presentes y ha quedado grabado. Pues por ahí vamos. Y lo demás, nuestra Bernarda Alba, proyectos muy bonitos que sé que van a gustar mucho, pero que como todavía tienen que guardar en secreto, está en el cofre guardando. Me parece estupendo. Y ya te digo, bueno, cuando levantamos el pie, Maricarmen, nos tiene que frenar porque es... Tú eres la presidenta. Bueno, aquí somos todos presidentes casi, porque aquí somos diez personas y las diez remamos juntas. Además, remamos contra corriente. Esta es una frase muy buena que leímos hace unos días. La presidenta soy yo, Aurora, es la vicepresidenta. Para que ponle un poquito de orden. Sí, sí. Para que no haya mucho desmadre. Cuando las diez nos juntamos y con lo que hablamos las diez, es complicado el orden, pero bueno. Y las ideas salen como gotitas de agua. Fluyen. Fluyen porque tenemos la suerte de tener un pueblo muy bonito. Tenemos la suerte de tener una comarca preciosa, que es el Valle de Alcudia. Tenemos la suerte de contar con diez personas en la junta directiva, con nueve muy preparadas, y yo, que soy la pesada de turno. Tenemos la suerte de que tenemos un ayuntamiento que colabora con nosotros en todo lo que puede, sin ningún problema, con sus limitaciones, obviamente, pero que siempre que le proponemos algo nos anima a seguir adelante. Tenemos la suerte de tener una presidenta nacional que cada vez que le digo Carmen hacemos esto, a la obra de teatro lo puedo repetir el sábado a 25. Estará Carmen, imagino. O estará Carmen, obviamente estará Carmen. Carmen nos acompaña siempre. Siempre a todo lo que hemos hecho o ha venido a acompañarnos y a representarnos. Jolín, pues si con todo eso no somos capaces de hacer cosas y de hacer cosas bien y de hacer cosas que pueden ser positivas, muy mal lo tendríamos que estar haciendo. Carmen, ¿próximos proyectos? Bueno, pues mira, con casi, ¿qué has dicho? 200. Bueno, casi, casi 200. Nos vamos a acabar casi 200 asociadas a finales de enero. Proyectos, si te digo que tengo 15 o 20 en el tintero, no te engaño. Próximos, próximos. Mira, hay uno que me hace muchísima ilusión, que es la señalización cognitiva de Almodóvar del Campo. Porque hay familias y mujeres, también hay polla y ayuda a la gente que tiene algún tipo de discapacidad o de problema para relacionarse con el entorno que tiene alrededor. Y ya no solamente las personas con discapacidad, con autismo o con problemas de visión, sino las personas mayores, que ya tienen unas limitaciones. Los niños pequeños que no están tan acostumbrados a todo el tema de la señalización vial como lo podemos tener nosotros. Bueno, pues es una cosa muy sencillita que queremos lanzar desde la asociación. Está ya prácticamente el proyecto para presentarlo. Y vamos a intentar señalizar cognitivamente a Almodóvar del Campo. Queremos participar. Muy interesante, la verdad. Sí, yo creo que es algo... Yo creo que además de interesante es necesario casi. O sea, es algo que no implica un coste excesivo, que es un tema de implicación de las instituciones, pero que alguien tiene que llevarlo de la mano. Si no, no se nos sale adelante y ahí está FAMER. Alguien tiene que empujarlo. Ahí está FAMER. Y luego tenemos una firma inminente con turismo. El turismo en el Valle Alcubia tiene que ser el motor. Nosotros no tenemos industria. Tenemos un parque natural que es una maravilla. Una gran joya. La joya de la corona. Tenemos a Moldóvar del Campo con unas tradiciones religiosas y con un potencial. Tenemos dos santos, por Dios. Y tenemos una patrona estupenda. Y tenemos que tirar del turismo religioso que está hoy en día de actualidad, de plena actualidad. Tenemos una empresa que se va a encargar de firmar un convenio con AFAMER a nivel nacional, que se firmará el próximo 27, ya os convocarán los medios, para promocionar ese turismo. El turismo del Valle del Cubia, el turismo de la naturaleza, el turismo gastronómico, el turismo rural, el turismo religioso, que es muy importante. Y que hay que pegarle un empujón a eso para que podamos hablar de España vacía con criterio. Que la España vacía está vacía, pero habrá que llenarla. Evitar que siga vaciándose, pero habrá que llenarla. Y eso tiene que ser a base de proyectos y a base de futuro para la gente joven y a base de tener en un momento determinado un trabajo y una capacidad por ahí. Y si te parece poco lo que te acabo de contar, sigo contando. Carmen, y toda la gente que nos esté viendo a través de la misma sesión y también nos esté escuchando, si quiere pertenecer a la familia de AFAMER Valle del Cubia, Almodóbal Campos, ¿cómo puede hacerlo? A cualquiera de las personas que formamos ya AFAMER. A mí me conoce mucha gente en Almodóbal, a Aurora, a Maribel Garrido, a Conchi, a Estrella, que no me quiero dejar a nadie, a Mari Carmen Morena, a Mari Carmen Cerro, a Irene, a cualquiera de nosotras. Estamos a punto también de conseguir la sede. Nos falta el empujoncito porque en Almodóbal somos 80 asociaciones, tela de asociaciones. Y nos falta el empujoncito final, pero no tardará. ¿No tienes un correo donde puedan alguna de nuestras oyentes que les interese? AFAMER, almodóbaldealcudia, arroba gmail.com Esta asociación, si os habéis dado cuenta, pero es hombres y mujeres también, ¿eh? Y eso es muy importante. Es que aunque la directiva, efectivamente, son mujeres, hombres y mujeres, nosotros a nuestros cónyuges ya están... Pero es que es muy importante porque, a ver, se ha malentendido la igualdad. Entonces ahí por ahí metieron en un ministerio, no sé, creo, perdónenme si me decís, estoy un poco desinformada, pero lo único que sé es que todas son mujeres y no metieron en ningún hombre. Vamos a ver, vamos a ver. Y si hay algún hombre que tiene capacidades para hacer algo bien, ¿por qué no lo voy a meter? Bienvenido sea. Bienvenido sea. Están en las capacidades. Es que no podemos, volvíamos al principio, no podemos... Ah, bueno, porque esto es AFAMER, la familia de mujeres es pura mujeres, ¿no? Hay hombres que pueden aportar muchísimo. Yo siempre digo, cuando tú vas a operarte, te dicen, señora, tienen que operarle apendicitis. Pregunta, por favor, ¿me va a tocar una mujer? No dices, el mejor cirujano, me da igual hombre o mujer, quiero el mejor cirujano. Pues yo quiero en la vida la mejor persona, la más útil, la más preparada, hombre o mujer, la que sea. Todos podemos aportar. Una cosa que no se me olvide, el grupo que va a venir a hacer la obra de teatro, La Cazuela del Coliseo, que no se me olvide, que son unas chicas estupendas, capitaneadas por Mari Carmen Rodríguez Rabadán. Hay que dar las gracias a ellas, si ellas no vienen a hacernos la obra de teatro. Son de Almodógar, ¿no? No, no, son de Afamer, pero son de un pueblecito cercano. Son de Moral, ¿no? Afamer es que es una familia, como te he dicho. Yo lo sé. Entonces, en toda España nos llamamos, nos comunicamos, nos apoyamos. Muy bien. Cuando Moral presentó la feria, allí estuvimos presentes. Moral viene aquí. Nosotros vamos a Ciudad Real con brazatortas, también tenemos una buena unión. Es decir, es que de verdad somos familia, pero no solamente la familia de Almodógar. La familia es enorme, se extiende. La familia se ramifica. Entonces viene la Cazuela del Coliseo. Es el grupo teatral, la Cazuela del Coliseo. Recuerden, el próximo 25 de enero, a las 8 de la tarde, en el Teatro Municipal, podrán disfrutar de esta obra de teatro, como es la Casa de Bernarda Alba. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Aurora. Un placer. Y bueno, cuando queréis, está vuestra casa. Pues la verdad que aprendemos muchísimo. Hombre, como tú has dicho, que hay muchos proyectos en una cajita guardados, para que se den, pues yo... Los iremos desvelando. Los iremos desvelando y están invitadas para que nos lo vayan contando. Nos tenemos que ir, que estamos ya fuera de tiempo. Y Maribel ya... No está diciendo cortar, cortar, pero es que estamos tan a gusto. Maribel está con los ojos en blanco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicia también. Feliz para todos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.